Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Más de 1.200 capturas y la desarticulación de más de 48 bandas delincuenciales que sembraron el pánico con la extorsión en toda la región Caribe hacen parte de los resultados de las autoridades en su lucha por acabar con ese flagelo que tanto daño le hace al país. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este especial de extorsiones 2014 aquí en las noticias de Telecaribe 630. Estas son las noticias de la región, Colombia y el mundo. Sean todos bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que estamos en la web como www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí está nuestro especial de extorsiones. La extorsión fue uno de los delitos que mal golpeó a los ciudadanos en el 2013 y durante todo este 2014, Carola. Así es Liliana, varias fueron las muertes reportadas por las autoridades por extorsión, pero también las capturas de los responsables de esos hicieron noticias. Y en este especial que hemos preparado haremos un recorrido de todos esos regazos de las extorsiones y la lucha de las autoridades para detener ese flagelo. En Barranquilla la extorsión se redujo, oiga esta cifra, en un 90%. Así es, demos inicio a nuestro especial de extorsión. Se esconden detrás de un teléfono. Como es un dinero que me van a conseguir prestado. Mire, 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 escúchame lo que le voy a decir nomás. Mira, vamos a tener caras. ¿Qué vamos a tratar de más si me necesitan dejar de pronunciamiento a un principio alrededor del circuito de la rentilla? No quiero que me esté jugando en este momento. Yo creo que usted no necesita de que le presten ni que le sigan ni nada, porque tanto la mamá o su esposo de las que he publicado en su ciudad. Y que usted se te la insta ahí. Ahí mismo también, yo repito, de la serpentera que usted está, también tengo. Según el GAULA, esta llamada salió de una de las cárceles del país. Como estas, son muchas llamadas extorsivas de las cuales la policía le sigue la pista. Su arma letal es la amenaza y la información personal que usted sin pensar entrega en la calle. Las extorsiones se han convertido en el terrorismo de la década. La extorsión es obligar a una persona a dar cantidades de dinero en contra de su voluntad. El año anterior, en todo el departamento del Atlántico, las bandas dedicadas a la extorsión sembraron el pánico. La prensa regional así lo registró. Extorsiones en Barranquilla cobran dos nuevas víctimas. Asesinato de dos conductores sería por extorsiones. Existe consternación en Barranquilla por el asesinato de dos conductores de buses la noche anterior. El hecho prendió las alertas de las autoridades quienes atribuyeron el doble crimen a extorsiones. No es de un atraco, sino de bandas delincuenciales donde atentaron contra dos inocentes conductores que no tienen nada que ver en esta situación. El homicidio ya se estaba reflejando en algunos transportadores, en algunos trabajadores o trabajadores de casas de chance. Los extorsionistas acorralaron a los pequeños comerciantes. El éxodo de tenderos, berreteros, panaderos y un sinnúmero de ciudadanos que vivían del comercio en la ciudad aumentó. Pero mientras los delincuentes los acorralaban, estos se armaron de valentía y alzaron su voz. Aquí está el pueblo reclamando la paz para Barranquilla y nuestro país. Queremos trabajar, no más violencia, no más extorsión. La situación fue tan difícil que las autoridades civiles exigieron mayor error. Que sepa la gente que estamos de su parte, que nos duele el sufrimiento de la gente, que nos duele el delito a la extorsión, porque atenta contra el más débil, con el pequeño comerciante, con el conductor de los buses, con la comerciante del chance. Y por eso estamos aquí, con nuestros tenderos, con nuestros comerciantes. La gente dice, ya no quiero más extorsión, ya quiero trabajar, ya quiero que me le coloquen más atención a este flagelo que en su momento se estaba viendo. La situación requirió la presencia del presidente Juan Manuel Santos. Viene una preocupación por el gobierno, a través de la visita que nos hace nuestro señor presidente aquí a la ciudad. Viene una planeación y unas estrategias en cabeza de mi general Segura, señor comandante de la Metropolitana. Donde ya un trabajo que se venía realizando a inicio del 2013, donde estaban buscando con la parte de inteligencia, la parte de Gaula, la parte de Sijín, una identificación del problema, mirar los puntos críticos de los diferentes sectores de la ciudad. El objetivo era uno solo, acabar con los extorsionistas. La estrategia fijada por el comandante de la Policía Metropolitana, el general José Vicente Segura, en conjunto con el Gaula, seccional Atlántico, empezó a dar resultados. De inmediato, se iniciaron las capturas. El comando de la Policía del Atlántico también entregó resultados. En este video, quedó registrado el operativo de captura de dos extorsionistas en el municipio de Baranoa. La cita fue en un restaurante del pueblo. Allí, tal y como estaba acordado, se encuentra con su víctima. Y tras recibir el dinero producto de la millonaria extorsión, con puño y letra, les pide un paz y sal. Tras recibir el dinero, se da a la huida. De inmediato, uniformados del Gaula de la Policía, van tras él y logran su captura, junto a su cómplice, que lo esperaba a pocos metros del lugar donde fue cobrada la extorsión. Este fue el recibo de paz y salvo entregado a la víctima, en el que se le informaba que no sería extorsionado por un año. Usted ha contribuido con un millón doscientos mil pesos por cuenta de una vacuna y lo correspondiente al año 2014. Esto ya rebosa cualquier imaginación de estos delincuentes, lo atrevidos que son. Según la policía, estos sujetos, quienes se hacían pasar como integrantes de una banda criminal, tenían azotado en los municipios de Baranoa y Zabara Larga. Estos individuos, cerca de 20 casos, ya se le van a atribuir, porque tenemos evidencia suficiente para involucrarlos con algunos otros casos que han sucedido en Santo Tomás, en el área de Zabara Larga y también en Zabara Grande. Y es que toda esta operatividad del gaula de la policía se ha visto reflejado en las estadísticas. Según el último informe, el mes de noviembre y los primeros días de diciembre, estima que 170 extorsionistas han sido capturados, 42 más que el año anterior, donde se registraron 128. Igual aumento se presenta en la desarticulación de las bandas. Este año se lograron desarticular cuatro bandas de extorsionistas, una más que el año anterior, donde se registraron tres, todas estas con capturas de alto valor para la policía. Uno de ellos fue la captura de Alia Azúcar. Este tipo, en el barrio La Central, en el barrio La Soledad, nos tenía asfixiado todos los comerciantes. Esta captura se dio hace aproximadamente dos meses. Con este golpe logramos evitar gran cantidad de extorsiones que realizaban el comercio, que los tenían ya cansados. Bajo el apoyo de dos hermanos que se encuentran actualmente detenidos, que son los famosos Borré Barreto, que a ellos también, pese que están en centro carcelario, se le han realizado notificaciones por terrorismo, por homicidio, por extorsión agravada. Y luego de esa crisis por la que atravesó la ciudad, para las autoridades no fue fácil lograr que la comunidad confiara, dejar a un lado el miedo y denunciar a los extorsionistas. Sin embargo, la tarea se logró. La extorsión se redujo considerablemente, casi que en un 90%. Según cifras entregadas hoy por el GAULA, en esas instalaciones, este año, han recibido cerca de 101 denuncias, comparado con el año anterior, donde se recibieron 230. Gracias a Jason Barandica por este importante informe. Ojo al parquear. ¡Gracias! ¡Gracias! Alcaldía Distrital de Salud, Barranquilla florece para todos. Querido niño Dios, solo quiero pedirte un regalo, que no haya ningún niño quemado con pólvora. No le pidas al niño Dios lo que tú mismo le puedes regalar a Barranquilla. Navidad segura la hacemos todos. La disfrutamos juntos. Secretaría de Salud, Alcaldía de Barranquilla. ¡Celebra con nosotros San Silvestre! Este 31 de diciembre disfruta de nuestro buffet Tres Carnes, copa de champaña, whisky, música en vivo, uvas y cotillones, con servicio de guardería. Hotel Daimon, calle 85, número 4711. No te confíes, si tomas te pasas. Pasa la Navidad en familia. Secretaría Distrital de Movilidad, Barranquilla, florece para todos. ¡Qué gangazo! Aprovecha el 95% de descuento en los intereses de mora en las deudas atrasadas de todos los impuestos distritales si pagas hasta el 31 de diciembre. Seguimos de vuelta aquí en las noticias con este especial de extorsiones. Carola y televidentes le cuenta a usted y por supuesto a las personas que nos sintonizan que en la región Caribe el Gaulea de la Policía ha capturado cerca de 1.200 miembros de estas bandas criminales y de delincuencia común dedicados a sembrar el pánico con todas estas extorsiones. Lili y uno de los departamentos más golpeados fue el Cesar. Desde allá nuestro corresponsal Ramón Meneses nos envió un completo informe que tenemos para usted aquí en las noticias. En el departamento del Cesar las autoridades también vienen trabajando para erradicar de esta región el fenómeno de la extorsión. Nos encontramos con el coronel Jorge Urquijo quien es el director operativo de la policía en el departamento del Cesar. Nos place en el departamento de policía Cesar mencionar y dar a conocer a la opinión pública que en este departamento hemos trabajado mancomunadamente con otras autoridades con la fiscalía, con el CTI. Hemos trabajado tanto de la mano con las alcaldías en todos los programas de prevención facilitando al ciudadano que se acerque a denunciar los casos donde se han visto involucrados por el tema de extorsión. Sin embargo, también debemos dar un par de satisfacción porque en nuestro departamento tenemos una reducción del 37% con respecto al año anterior. Es decir, el año anterior se presentaron 135 casos este año llevamos 86 casos una reducción de 50 casos que se han visto en nuestro departamento adicional a todas las actividades operativas contra este flagelo. Debo decir que en el departamento del Cesar ha sido reiterativo un modus operandis que es la extorsión carcelaria es la que se nos presenta en nuestra jurisdicción donde los delincuentes que hemos capturado y quedan en detención intramural es decir, en las cárceles desde allí de alguna manera siguen delinquiendo y con sus contactos, con sus familiares siguen realizando esta actividad. Sin embargo, aquí hemos sido muy diligentes hemos realizado las diferentes intervenciones a los centros carcelarios donde hemos incautado gran número de celulares hemos trabajado también con el INPEC para lograr también, de alguna manera con los mecanismos que ellos tienen bloquear las señales de algunos celulares que puedan estar al interior y hemos realizado operaciones exitosas donde hemos capturado las personas que delinquen con estas personas ya capturadas las hemos capturado y hemos notificado nuevas investigaciones penales a aquellos reclusos que se encuentran en esta actividad. Adicionalmente, la ciudadanía ha trabajado de la mano con nosotros donde podemos dar un parte un trabajo muy reconocido aquí en el Cesar especialmente en el sector de Mercabastos donde con el trabajo de la alcaldía de nuestro gaula logramos erradicar el tema de extorsión allí tomando como referencia este centro Mercabastos para ampliar esta estrategia a otros sectores. Bueno, ya ven, son las declaraciones del coronel Jorge Urquijo quien asegura que la policía seguirá trabajando para erradicar de este departamento este flagelo. En Valledupar, Ramón Meneses las noticias, un compromiso con la verdad. Gracias Ramón Bueno, ahí estaba Ramón Meneses del departamento del Cesar haciendo un informe especial sobre las extorsiones. Y continuando con este tema en Sucre este año la policía logró reducir casi que un 60% el delito de la extorsión sin embargo, sigue la lucha contra este flagelo que agobia principalmente al sector comercial y ganadero. Este año el gaula de la policía de Sucre recibió 87 denuncias por extorsiones 11 menos que el año pasado logrando la captura de 67 extorsionistas es decir, 7 más que en el 2013. Los gremios son ejemplo los artesanos los gremios de los profesores los gremios de los tenderos son más estos son los sectores donde estos delincuentes actúan con mayor frecuencia. El 85% de las extorsiones en el departamento de Sucre se originan desde las cárceles. La modalidad de la llamada extorsiva donde exigen una cantidad de dinero y que se lo depositen a una cuenta la mayoría de estas llamadas son delincuentes que están presos en las cárceles y que tienen un teléfono para llamar. Los municipios donde se han registrado los mayores casos de extorsión son Cincelejo, San Puey y San Marcos. Jorge Romero Montiel Las noticias un compromiso con la verdad. Y en Bolívar las extorsiones se redujeron en un 48%. Según un informe del GAULA muchas de estas intimidaciones en ese departamento provienen precisamente de las cárceles de Barranquilla. El delito de la extorsión en Bolívar de acuerdo con las cifras de la policía se redujo en un 48% de un total de 115 casos denunciados. De esos 115 casos igualmente hemos efectuado ocho operaciones contra integrantes en su mayoría de delincuencia común. La gran mayoría de los casos de extorsión se han producido con intimidaciones vía telefónica desde el interior de las cárceles. Tenemos centros cancelarios como el de Barranquilla, el de Ternera e incluso de Decomvita. El norte, sur y centro del departamento de Bolívar marcan los mayores indicativos en materia de extorsión mientras que en Cartagena los casos se presentan en la zona suroccidental contra pequeños comerciantes. Algunos perdieron la vida por negarse a pagar y en otros casos las denuncias oportunas permitieron la captura de 136 personas. JJ Verbel, las noticias un compromiso con la verdad. Gracias a JJ y en Navidad todos podemos tener un smartphone activado en prepago claro desde solo 115 mil 900 pesos IV incluido. Además te regalamos el primer mes de navegación. Caro y las fuerzas militares y su componente GAULA ejército también han jugado un papel importantísimo en la lucha contra las extorsiones. Así es Liliana según cifras entregadas por la segunda brigada del ejército este componente logró capturar a más de 150 extorsionistas en el sur de Bolívar la Guajira y el Atlántico. En materia de lucha contra la extorsión las fuerzas militares también jugaron un papel crucial El regreso del grupo antisecuestro y antiextorsión GAULA al Atlántico controles a lo largo y ancho de la región y operativos especiales fueron las estrategias implementadas por el ejército para evitar el aumento en este delito que venía en crecimiento en los últimos años afectando principalmente al gremio de comerciantes y ganaderos Asimismo se logró identificar a la delincuencia común como uno de los autores de más del 80% de los casos de extorsión en la región así como conocer los modus operandi de esos delincuentes para crear planes de prevención y así denunciar oportunamente si se es víctima de un extorsionista En los últimos cuatro años en el país los casos de extorsión denunciados han crecido un 229% pasando de 830 a 2.316 Sin embargo los no denunciados podrían superar fácilmente los 10.000 y esta situación resulta preocupante El excomandante de la segunda brigada y ahora designado como director de asuntos internacionales de las fuerzas militares Alexis Cantillo dio un balance de los últimos 18 meses en relación con la lucha contra la extorsión La activación nuevamente del GAULA Caribe GAULA Caribe que en lo que fue el departamento de Atlántico realizó programas importantes de prevención que trajo como consecuencia las capturas de importantes bandas que dentro de los centros de reclusión efectuaban extorsiones al personal del departamento del Atlántico Asimismo el GAULA Maldalena también con sus diferentes campañas contrarrestó esta amenaza y pienso que el balance es positivo contrarrestando esta gran amenaza El brigadier general Carlos Iván Moreno Ojeda quien asumió el comando de la segunda brigada del ejército nacional con jurisdicción en el Atlántico Magdalena y 14 municipios del sur de Bolívar expresó que hay que seguir trabajando contra las organizaciones delincuenciales en el territorio también es preciso luchar contra las mandas criminales y su presencia en estos departamentos si bien el 2014 dejó un balance positivo para fin de año en materia de lucha contra el delito de la extorsión el comandante expresa que para el 2015 la labor será ardua y los retos mayores estoy llegando aquí a la región caribe me están notificando de algunas situaciones especiales en cuanto al tema que refiere usted pero bueno este es nuestro gran reto estaremos haciendo los diagnósticos requeridos y tomando las acciones y diseñando las estrategias junto con la policía nacional con la fiscalía nacional de la nación y otros estamentos encargados de la seguridad con el fin de neutralizar y erradicar este fenómeno que afecta la paz y la tranquilidad de los ciudadanos el alto oficial destacó la labor del gaula que no solo se destaca por atender denuncias sino por realizar estrategias con agentes encubiertos para que caigan los delincuentes otro frente son las cárceles se busca evitar que desde allí se siga activando la maquinaria de la extorsión a través de llamadas a comerciantes y empresarios lo primordial para las fuerzas militares es prevenir y para eso se busca concientizar a los ciudadanos en aspectos para tener en cuenta si usted posee bienes de consideración no haga alarde de lo que es o de lo que tiene mantenga bajo reserva la información de su familia y estados financieros esté pendiente del comportamiento de sus empleados cuando se da una extorsión es muy frecuente que haya alguien cercano involucrado en el delito no de datos suyos por teléfono a través de redes sociales ni a personas desconocidas instruya a su familia en el mismo sentido y blinde sus equipos con contraseña si tratan de extorsionarlo tranquilícese y llame al gaula ya que la información que aporte es absolutamente confidencial así que es necesario que tenga en cuenta las pautas anteriores de esta manera podrá tener una feliz navidad y un próspero año 2015 las autoridades departamentales y distritales han contribuido también a la lucha contra las extorsiones o más bien contra los extorsionistas desde las diferentes administraciones se han solicitado los controles a las cárceles sin embargo las extorsiones carcelarias aún persisten a lo largo de este especial hemos visto como la extorsión es uno de los delitos que ha hecho más daño en toda la región caribe según el gaula el 80% de las extorsiones proviene de las cárceles el interrogante es que han hecho las autoridades nacionales y distritales para contrarrestar este flagelo ha sido tan efectivo todos los cambios y los movimientos que hubo en nuestras cárceles y de hecho cuando se han presentado algunos botines es precisamente porque los reclusos pues de alguna forma tienen conocimiento que van a ser rotados alrededor de las otras cárceles que tenemos en el país esa ha sido la estrategia del INPEC lograr una rotación alta de tal forma que se evite que los internos pues sigan cometiendo este tipo de delitos al interior de nuestras cárceles y ustedes son testigos de todas las digamos las inspecciones que de manera permanente se realizan en nuestras cárceles de tal forma que se pueda evitar que los reclusos sigan con celulares lo que está totalmente prohibido la primera mandataria distrital reconoció que en materia de extorsiones aún falta mucho por hacer sin embargo el pie de fuerza se ha aumentado lo que ha logrado disminuir las cifras siempre van a haber denuncias pero lo importante es que hoy están estas estructuras bastante débiles hoy no solo tenemos una policía mucho más fortalecida sino que también logramos que regresara el gaula del ejército entonces tenemos dos instituciones del estado que son los expertos que son los responsables velando por nuestra gente ahora lo importante es que cuando tengan un caso de esto no duden en denunciar contáctenos en la alcaldía o contacten directamente a policía y es que mensualmente según las autoridades se adelantan operativos en las cárceles donde hasta el momento se han decomisado en Barranquilla más de 300 celulares José Facassiani alta consejera para la seguridad del distrito reveló el trabajo que se ha logrado al desarticular un gran número de bandas criminales Hoy tenemos 48 bandas criminales desarticuladas con el gran estudio ese gran esfuerzo que ha logrado la policía judicial y el gaula por supuesto pero todo eso también todos esos buenos resultados lo hemos logrado y hay que también resaltarlo con el apoyo de la comunidad siempre que tengamos cualquier situación donde pues estén involucrados el tema del delito de la extorsión inmediatamente reportarlo reportarlo ante las autoridades correspondientes como son el gaula nuestro gaula está presto a poder trabajar de la mano con la comunidad y no permitir que queremos que quedemos matriculados ante esas redes delincuenciales inmediatamente denunciar la alta consejera para la seguridad del distrito expresó que el gobierno departamental coordinará el programa para bloqueo de señal de celular en las cárceles lo que tiene que ver con el bloqueo de las cárceles es un compromiso que se adquirió por parte de la gobernación del atlántico ya el gobernador en los comités penitenciarios y carcelarios ha dado su reporte sobre el mismo que obviamente van a tomar uno piloto que va a ser en la modelo ya pues a donde tengo entendido ya están adelantando todos los los requisitos previos que se requieren para la instalación de la misma pero la gobernación del atlántico a través de nuestro gobernador ya está pues al frente de la situación y bien hemos llegado al final de este especial donde hicimos un recorrido por el espinoso tema de las exorciones delito que si bien aún persiste las autoridades han hecho todo lo posible por acabarlo Lilian y recuerde no pague denuncie llame a la línea del gaula 165 repetimos 165 línea del gaula hasta aquí las noticias recuerden que tenemos una cita en nuestra próxima emisión hasta entonces de las noticias